Cinco de la Unidad Social Cristiana, dos de Liberación Nacional, uno de Nueva República y otro de Frente Amplio. Así estará compuesto el nuevo Consejo Municipal de Pérez Celedón, que asumirá este viernes 1 de mayo al mediodía en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Esta será la composición. Los regidores propietarios, Gerardo Godínez, Carmen Lidia Moya y Hans Cruz Benhamburg. Estos tres continúan en el Consejo Municipal tras la reelección de febrero anterior. María del Carmen Mora y Runi Monge completan los cinco de la Unidad Social Cristiana. También estará Rafael Zúñiga y María Calderón del Partido Liberación Nacional, del Partido Nueva República José Luis Orozco y del Partido Frente Amplio Oldín Quirós. Los suplentes, María Isabel Jiménez, Carlos Zúñiga, Ana Yancy Alvarado, José Leonardo Alvarado, Susana María Solís, Gissel Corrales, David de Los Ángeles Fallas, Iliana Hidalgo e Iliet Barbosa. Este Consejo Municipal comienza su labor este 1 de mayo de 2020 y el periodo se extiende hasta el 30 de abril de 2024.